Hola mis amigos, buenos días. ¿Cómo están todos? Estamos en el diálogo mis amigos. Ahorita yo voy a desayunar pero hay mucha típica comida hay en el hotel. Yo quiero mostrar mucha comida por ustedes. Este mis amigos este negro aceituna. Este mucho hay negro y verde aceituna mis amigos. Este para mi plato mis amigos. Este diferente, muy grande mis amigos. Muy grande. Y mucho miel. Mucho marmelada y chocolate y huevo mis amigos. Este porque brek. Este pato. Este huevo y salsa. Salsa. Huevo con salsa. Este pimientos. Este fritas. Mis amigos. Este huevo. Huevo. Mis amigos. Este huevo. Si. Este huevo. 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 ¡Suscríbete al canal! Mucho comida, me siento realmente mucho comida a todos los turcos, mis amigos y porque en mi país es muy importante desayunar y generalmente hacemos muy bien desayuno. Sí, son amigos. Y después de desayunar voy a caminar en tierra. Y después hablamos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy hermoso. Maravilloso lugar. Maravilloso lugar. Maravilloso lugar. Yami es la mezquita ubicada en las parades del castillo de Diyarbakır, mis amigos. Y al oeste del eje que conecta la puerta Harput y la puerta Mardin, mis amigos. Amigos, la gran mezquita de Diyarbakır que es un reflejo de la mezquita Omeya de Damasco en la región de Anatolia. Es aceptada como el quinto haram-i-sherif en el mundo islamico. Decoraciones arquitectónicas, inscripciones y relieves de diferentes periodos se encuentran en armonía en diferentes partes del patio de la mezquita Diyarbakır. Tiene dos mezquitas que se dividen en secciones de Shafis y Anafis y dos madrasas. A saber, Zingiriya madrasa y Mesuriya madrasa. Consta de una sala de ablusiones, un mimarete, un moisoleo, este oeste y un gran patio rectangular. Hay tres entradas a la mezquita, la puerta, esta es la puerta principal, amigos. Y la puerta, esta es la puerta principal. Y la puerta, esta es la puerta principal. Y la puerta, esta es la puerta principal. ¿Qué es el agua? Mis amigos, para abdest. Antes de namaz mis vidas. Antes de namaz mis amigos. Este para todo. Para todo antes. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vioe en Bazar Gracias por ver el video Este tiene muchos restaurantes, este tiene muchos tiendas, históricas, objetos, ropas, muchos tienes en Bazar, mis amigos Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Este es muy hermoso Este es muy famoso lugar, este muy famoso lugar y histórico lugar, mis amigos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video